¿Qué es el motores eléctricos? Tal vez haya pasado al lado de uno sin saberlo. O puede que hasta sepa cuántos tiene. En cualquier caso, los motores eléctricos desempeñan un papel muy importante en nuestros negocios y nuestra vida cotidiana. Son los responsables de hacer funcionar todo lo que necesitamos, tanto en el ocio como en el trabajo. Y todos estos motores funcionan con electricidad. Para poder generar par y controlar la velocidad, consumen cierta cantidad de energía eléctrica. Todos estos motores consumen electricidad para proporcionar el par o la velocidad requeridos. En caso de que este par o esta velocidad sean demasiado altos o bajos, se utilizan controles mecánicos para ralentizar o controlar la salida. Esto no es eficiente, ya que se desperdician materiales y energía. La velocidad de un motor debería coincidir exactamente con la que exige el proceso en cuestión. Si no se utiliza un método de control más eficiente, se malgasta una gran cantidad de energía. Y a nadie le interesa malgastar energía. Existe una manera de controlar motores que no solo ahorra energía, sino que además reduce los costes de mantenimiento. Esta tecnología se denomina convertidor de frecuencia de corriente alterna. ¿Y qué son estos convertidores de frecuencia? Los convertidores de frecuencia de corriente alterna, también denominados convertidores de velocidad variable o de frecuencia variable, variadores o simplemente convertidores. ¿Cómo funciona un convertidor? Los convertidores se encuentran entre la alimentación y el motor. La energía de la red atraviesa el convertidor, que regula la energía que se transmite al motor. Dentro del convertidor, la energía pasa a través de un rectificador que transforma la corriente alterna de entrada en corriente continua. Esta carga los condensadores del convertidor, lo que suaviza la forma de onda de la corriente eléctrica, proporcionando una fuente de alimentación limpia. A continuación, la energía pasa de los condensadores a un inversor, que transforma la corriente continua en corriente alterna de salida, que es la que se transmite al motor. Este paso permite que el convertidor ajuste la frecuencia y la tensión en función de los requisitos del proceso. Esto significa que los motores de corriente alterna funcionarán a la velocidad o par indicados, de acuerdo con la demanda. Así, los convertidores suponen un gran ahorro económico. Además de ahorrar energía, nuestros convertidores también le ayudarán a reducir los costes de mantenimiento y las emisiones de ruido. También pueden ayudarle a lograr sus objetivos medioambientales. Por ello, hemos desarrollado una amplia gama de convertidores para todas sus aplicaciones, grandes o pequeñas. Entendemos que a la hora de decidir utilizar convertidores en su negocio, todos los detalles cuentan.